Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ilu y hoy tengo para mostrarles un dato muy muy interesante. ¿Se acuerdan ustedes de la jovencita Noemi? Esta jovencita quien en su momento, y de hecho la denuncia sigue en proceso, ella supuestamente tuvo una relación sentimental cuando era menor de edad con el señor Juan Evo Morales Ayma, expresidente de Bolivia, un intento de dictador fallido que tristemente gobernó Bolivia por 14 años o casi 14 años. Aquí la podemos ver junto a una personalidad que evidentemente es bastante reconocible, el señor Sacha Llorenti. Ustedes los bolivianos deben de conocerlo muy bien. ¿Y a qué partido le juega? ¿A qué palo se inclina? Este señor que ven ahí parece ser conocedor o ha tenido cierta cercanía en algún momento para tomarse la fotografía con la señorita Noemi. Y casos así similares hay muchos. Muchos masistas se han visto envueltos en fotografías de camaradería y de conocimiento entre solamente ese selecto grupo, esa cúpula masista, una cúpula de tonalidad azul que solamente ellos conocen, y que todo apunta a que conocían muy bien las malas mañas del ex dictador Juan Evo Morales Ayma. Esta señorita también se le ha visto en uso del avión presidencial. Recordarán ustedes que este año a la presidente Yarine Áñez y a su grupo de ministros, o a su ministro, y también a sus familiares se le han visto envueltos en un escándalo muy pues digno de ser recordado, que tiene sentido criticarlo. Así como a Evo Morales se le ha criticado por hacer uso indebido de bienes del Estado, a Yarine Áñez también, y me parece correcto y me parece muy bien que se haga. Y yo quisiera que esas personas, que seguramente son masistas, así como criticaron a Yarine Áñez, tanto como los que no, me digan el día de hoy, en la caja de comentarios, ¿qué opinan sobre esta fotografía? Muy similar, ¿no? Muy similar el asiento, muy similar este mueblecito que tiene madera en la parte superior y en la parte inferior, tiene otro tipo de material que reviste la estructura, muy pero que muy parecida al lugar donde Evo Morales se tomó esta fotografía, o le tomaron esta fotografía. Y lo que pone en duda incluso, ¿quién le habrá tomado esa fotografía, no? Porque si tú te das cuenta, no solamente la zona de la fotografía es similar, sino que también te das cuenta por medio de esta parte, si tú lo agrandas, aquí vemos unas dos rodillas, ¿no? Unas dos rodillas. ¿Quién será? ¿Quién será? Pero en fin, en fin. Esto ya es bien conocido, esto no es para nada un misterio que Evo Morales ha tenido a su gusto y placer complacerle la petición o el sueño de esta jovencita, pero no solo de ella, lo curioso es que no solo de ella. Esta persona es, o se presume, que sería una presunta familiar de la jovencita Noemi. Por lo tanto, el avión presidencial ha sido un taxi, ha sido utilizado como un taxi a placer, como le vino en gana al señor Evo Morales Ayma para favorecer o cumplirles los sueñitos, ¿no? Las fantasías de la familia o de la supuesta familiar de Noemi a la misma Noemi y a cuánta persona quisiera, ¿no? Por parte del señor Evo Morales. Muy interesantes las imágenes que vemos hoy en día. Ahora bien, pero esto solamente es un pequeño recordatorio. Lo que vamos a ver a continuación es terrible. Un viceministro nos comenta que, por medio de un certificado, que el señor Juan Evo Morales Ayma habría tenido una hija con una menor de edad, que hoy en día sigue siendo menor de edad. Si el caso de la señorita Noemi no confirmara, de alguna manera, que Evo Morales Ayma ha tenido estos roces con la ilegalidad, este caso en particular sí lo vendría a ser. Hay un certificado de nacimiento, hay fotos debidamente censuradas, hay fotografías de llamadas entrantes y salientes por parte del teléfono de Evo Morales, o supuestamente Evo Morales, y la presunta menor de edad. Lo que vamos a ver a continuación es terrible, pero es algo que ya se conocía. La madre de esta menor de edad, que hoy en día sigue teniendo menoría de edad, habría sido, supongamos, supuestamente, beneficiada con un apadrinamiento por parte del jefazo, del señor Juan Evo Morales Ayma. La señora Idelsa Pozo Saavedra fue apadrinada por Evo Morales como candidata del MAS para la Asamblea Departamental de Tarija en las elecciones del año 2015. Según esta nota, la madre de la menor de edad embarazada fue candidata del MAS. El expresidente padece una enfermedad mental crónica que es pedófilo serial. Abusaba simultáneamente a la joven Noemi Nemeses y la nueva menor de edad que ahora tenemos conocimiento de ella, Cindy Vargas. En dependencias estatales, como la residencia presidencial, bajo pleno conocimiento de los padres, de la madre del padre, y, por supuesto, de la cúpula que ya vamos a ver a continuación. Lo que te voy a presentar hoy es imágenes de esta presunta nueva hija y de la supuesta menor de edad, que según los datos y la información que acabamos de ver, sigue siendo menor de edad. Veamos las imágenes. Terribles imágenes demoledoras en caso de que todo esto sea cierto. Hay que demostrarlo ante la justicia para que la sentencia, en caso de ser verdad, recaiga sobre Juan Evo Morales Ayma. Y veremos, veremos si la justicia argentina lo sigue protegiendo como hasta hoy en día, como lo siguen haciendo. Si todo esto se demuestra que, en efecto, viene siendo verdad, tendremos un gran problema con Argentina, con la política argentina, con la democracia en Argentina. ¿Lo soportarán los ciudadanos de Argentina? Ya lo veremos, ya lo veremos. Las imágenes que acabamos de ver, por supuesto, fueron difundidas por todos los periódicos o diarios digitales en Bolivia. Espero que así también lo hayan hecho en Argentina o en cualquier parte del mundo que esté en contra, por supuesto, de este tipo de casos que ocurran. Y esto vendría a ser un completo abuso hacia una menor de edad. A pesar de que existe un consentimiento, sigue siendo menor de edad y esto recae en el delito de la pedofilia. Bien, el padre de la menor de edad fue entrevistado, no sé si de manera sorpresiva, o le hicieron una llamadita para que se acercan de las cámaras y finalmente le sueltan esta pregunta muy impactante, muy sorpresiva, pero el señor niega que la menor habría tenido una hija o no se lo han contado. No se lo han contado y se lo ocultaron, según en esta corta entrevista, porque cuando se entera sale corriendo, escapa. Lo curioso de todo esto es que el lugar donde el señor está siendo entrevistado, que parece ser una especie de taller, está completamente estampado por publicidad apoyando al partido político de Camacho. No, del masismo, obviamente, obviamente. Veamos el video de la entrevista. Hola, Demeterio. ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal todo? Oye, tu hija es Silvizaray, Vargas Pozo. Sí. Oye, ¿qué sabías que tu hija está ahí? ¿Tú lo sabías? ¿No lo sabías? Pues tu hija, Silvizaray, ha tenido una hija secreta con Evo Morales en el año 2016. ¿No lo sabías? ¿Sabes que Evo Morales la embarazó cuando tenía tan solo 15 años? No, no hacía nada. No hacía nada. Ya, vale. ¿Puedo hablar tranquilamente, por favor? Por favor. ¿No podemos hablar tranquilamente? No, no, no. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Lo curioso con todo esto, por mi parte, viene siendo el favorcito que se le vino a hacer a la madre de esta menor de edad. Que Juan Evo Morales hay más la haya, apadrinado, no demuestra en cierta parte algo, un favorcito, un intercambio. Se me hace coherente pensar que ese pequeño beneficio, ese pequeño favorcito, apadrinamiento sea porque de alguna forma les va a tener que convencer de que ese presunto hijo va a ser o bien cuidado por el dinero que obtendrían por parte de estos cargos si es que lo hubiesen obtenido y para que no hablen. Me parece coherente pensar así, que ese favorcito fue para que se tranquilice la situación y que no exista una especie de denuncia. Porque de haber una denuncia, por supuesto, que la iban a pasar peor o probablemente habrían desaparecido. ¿O qué hubiera pasado? Bueno, ponerse a pensar sobre eso es terrible, da mala espina, da mala espina. Viendo los casos de desapariciones misteriosas que han ocurrido en Bolivia durante el gobierno de Evo Morales, los 14 años de gobierno, pero en fin. ¿Qué piensas tú? ¿Qué pensarán los masistas ahora? Seguramente dirán que es un invento de la derecha. Yo voy a esperar a que salga un veredicto, a que los peritos correspondientes realicen su trabajo y esperando, por supuesto, de que la justicia no sea una justicia viciada de masistas. Que no esté a cargo un juez masista, que esté a cargo alguien neutral, alguien que sí haga su trabajo y tenga su puesto porque se lo ganó, no porque se lo regalaron por ser un vendido al mas. Yo espero eso, desearía que fuese así. Espero no sea mucho pedir. Bien, ¿qué opinas sobre esto? Por favor, déjenme en la caja de comentarios su opinión. Aquí lo interesante será, si esto se llegara a demostrar como verdadero, ¿qué hará el gobierno argentino? ¿Qué creen ustedes? Conociendo la clase de ratas mentirosas que están en el gobierno, mentirosas y ladronas, yo creo que lo van a seguir apoyando. A no ser que intervenga un órgano internacional, ¿no? En ese caso, muy probablemente Argentina no va a poder seguir protegiendo a Evo Morales. Ya lo veremos con el tiempo. Espero se demuestre y se corrobore que esto sea cierto o falso, porque nunca se sabe, nunca se sabe. Muchísimas gracias por ver este video. Por favor, déjenme abajo en la caja de comentarios su opinión. Muchas gracias a los miembros del canal que están por acá. A todos ustedes unas muy merecidas gracias. Espero sigan siendo parte de miembros del canal. Si tú quieres ser miembro del canal, hay un botoncito llamado unirse, como ese de ahí. Le das clics, escoges la opción que más te agrade. Es una suscripción mensual. Lo quieres hacer una vez, está bien. Dos veces, depende de ti. Yo te lo voy a agradecer en cada video. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.